¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Duo Maravillados y Yoko Gómez, agradeciendo la invitación aquí a Toma 42, donde vamos a presentarles nuestro más reciente material a Duo, un tema titulado Amiga Mía. Bueno, yo me llamo Erick Márquez, tengo 10 años aproximadamente de estar radicado aquí en Costa Rica, en este hermoso país. Yo soy mexicano, yo era uno de los vocalistas del Grupo Maravilla de México y pues yo vine aquí ya hace bastantito tiempo con una gira con el Grupo Nácar y Maravilla, Maravilla y Nácar, donde en ese tiempo hubo una canción que sonó bastantísimo aquí que se llama En Tus Manos, que fue un boom por todo el país, por todo Costa Rica. Entonces, gracias a Dios nos ha abierto, bueno me ha abierto las puertas de muchos lugares y de los corazones de este hermoso público. Bueno, yo aquí en Costa Rica tengo 10 años ya, como desde el 2009. Yo con Grupo Maravilla estuve dos años, donde fue como mi segunda familia, ese grupo, porque aparte de todas las giras que hacíamos, bueno, es una convivencia diaria casi siempre con todos los compañeros. Entonces, muy buena agrupación y ahí yo dejé grabado dos temas, uno que fue En Tus Manos y otro que se llama Cómo Te Perdí, que recién iba a sonar aquí en Costa Rica, pero no tuvo el auge que tuvo en tus manos. Entonces, esos fueron unos de los temas que tuve ahí con Maravilla. Yo inicio hace, ya te digo, yo estaba como un bebé. Tenía yo como 14, 15 años, entonces yo recuerdo que una mañana de esas de Santa Claus y Reyes y todo eso, a mí me llegó una guitarra. Entonces, yo empecé ahí con la guitarra, mi abuelito tocaba guitarra, yo me iba a tocar con él ahí, él llegaba a la casa, tocábamos juntos. Él fue una de mis influencias para empezar con la música también. Y mis abuelitos, que ellos decían que la música ahí, que cantaba bonito y todo. Entonces, ahí fue como empecé. Después, ya coro de la iglesia, en la carrera, en mi carrera de estudios conocí a otros muchachos que tocaban guitarra, me junté con ellos. Y yo empecé con rock, no empecé con cumbia, empecé con rock. Rock urbano de allá de México. Entonces, fue esos mis inicios y ya después empecé con los grupos sonideros de cumbia y por bastantes agrupaciones ahí. Yo alternaba, yo tocaba con otro grupo aquí en Costa Rica. Entonces, alternábamos, en ocasiones, ella tenía un grupo, que el grupo se llamaba Caliente. Entonces, había ocasiones en los que alternábamos las dos agrupaciones. Hasta después ya, un tiempo después, decidimos como separar los caminos, ya como solista y todo. Entonces, hubo una canción, una bachata que ensayamos, que la cantamos juntos. Y, pues, de ahí, yo creo que esa canción fue la que nos unió como pareja y como dúo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Vicky Acuña. Participo con Eric Márquez en el dúo Maravillados. Tenemos ya cinco años. En este final de enero vamos a estar en nuestro quinto aniversario como dúo. Y como pareja ya son seis años. Tenemos muchos proyectos. Ahorita el tema que les traemos es con nuestra amiga Yoko Gómez, con la princesa del sabor. Pero también tenemos muchos temas nuevos que vamos a estar presentando en los próximos meses. Siempre sobre la cumbia sonidera romántica, que es el género que nos distingue. La idea es presentarles a ustedes, a nuestro queridísimo público variado. Tenemos bachatas, tenemos merengues, pero siempre el sonido que nos distingue es la cumbia sonidera, como el tema que vamos a estar presentando hoy con Yoko. Este tema se llama Amiga Mía. Son arreglos de Eric Márquez. Todo lo que nosotros les presentamos siempre son arreglos suyos. Es un tema, es un cover que varias agrupaciones lo han ya tirado, como por ejemplo uno que se llama Pasión Norteña, que son unas peruanas. Es música que no llega a Costa Rica, no llega a las radios ni al público costarricense. Entonces nosotros hicimos nuestra versión. En este tema trabajamos dos ritmos. Hacemos una fusión del ritmo hermosísimo y bien, bien rumbero de la princesa del sabor de Yoko Gómez con la cumbia sonidera romántica, que es lo que nos distingue a nosotros. Lo que queremos es hacer una fusión. Todo su sabor, toda la juventud, la alegría, esa voz hermosa de Yoko Gómez con ese sabor puesto acá en la cumbia sonidera romántica de Dúo Maravillados. La idea es que ustedes vean la versatilidad que tenemos, tanto nosotros que trabajamos la cumbia, como Yoko que trabaja lo que es lo más rumbero. La idea es llegarles a todo el público costarricense. Yo tengo años de cantar en grupos, generalmente de Cartago. Estudié lírico, yo soy cantante lírica. Me costó mucho pasar a lo que es la parte popular. Es difícil, pero es lo que yo en realidad quería hacer. Tuve una oportunidad por sustituir a una muchacha. No era lo que yo iba a hacer, sustituir a una muchacha en un grupo así de emergencia. Y cuando llegué, me encantó. Me encantó. Soy muy diferente a las otras compañeras y a las otras colegas. Y pues la gente se queda, mira, queda así donde hay una voz diferente, porque soy muy lírica y canta popular. Y me encantó y me quedé en muchos grupos de Cartago. Trabajé con uno de un señor que ya murió, un grupo que se llamaba Impacto. Trabajé con unos señores de Cartago que se llama Armonía. Un grupo en vivo muy lindo que ellos todavía están participando. Y después me animé sola y tuve mi grupo que se llamaba Caliente. También trabajé como solista a dúo con otros compañeros como este... Eric de Dual Eric, el ex-Dual Eric, con Chino Adams de los Ixos, con un panameño. Bueno, con varios colegas he estado trabajando. Pero no estaba tan contenta como ahora que la vida me ha dado la oportunidad de tener a mi esposo a mi lado en tarima y poder escoger lo que quiero cantar. Eso me gusta muchísimo. Me gusta cantar cosas diferentes, cosas que la gente diga, mira hoy esa canción, Eric me hace muchos arreglos con cambio de género. Entonces me gusta un pop y él me lo hace cumbia, me lo hace balada, me lo hace bachata, me lo hace merengue. Y eso me gusta muchísimo. El darle un giro a las canciones. Bueno, primero quiero mandar saludos a toda la gente bonita que de verdad nos esté viendo y también darle las gracias a Vicky y a Eric por la invitación y a Canal 42 que siempre nos abre las puertas para que estemos acá, en este momento que siempre nos apoyan y siempre apoya al artista nacional, que eso es muy bueno. Bueno, la invitación se dio hace un año atrás, creo que más o menos fue un año atrás porque Vicky venía ya hablándome, me venía comentando, mira yo tengo un tema y me lo envía por WhatsApp y yo, ah sí, muy bonito, pero nunca se dio, después de un año lo conversamos, lo hablamos y nunca definimos nada. Entonces eso fue, si no me falla la memoria, en el aniversario de Yucal Bar, en el aniversario de Yucal Bar, ella me vio, me saludó y me dijo, mira yo tengo algo planeado para nosotras, entonces, ah, que tuanes, sí, le digo yo, perfecto, hablemos, así verdad. Entonces, y resulta que pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses y dice Vicky, esta muchacha no aparece, no dice nada, no me dice nada, no me dice sí, sí, si no, hasta que otro día viene y me pone un mensaje y me dice, Yoco, esta es la canción, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo le digo, venga a la casa y hablamos y nos reunimos y ahí estuvimos con, bueno, con mi esposo, con Miller Chavarría, lo estuvimos hablando, lo estuvimos comentando y ellos llevaron la maqueta. A mí me gustó mucho la canción, a Miletico le gustó mucho la canción porque la canción es algo muy diferente a lo que yo canto, es un género muy diferente a lo mío, sabemos que lo mío es lo más tropical, lo más rumbero, son música con mucho sabor, en el caso de Vicky me da un tema donde yo tengo que participar la amiga anegada, sufrida, entonces muy dulce pero al mismo tiempo arrepentida, entonces digo yo, pero no es mi género, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para estudiarlo y que me quede a la perfección. Entonces, así pasó, lo estudiamos, llegamos al estudio, lo grabamos y la pasamos súper, súper, súper chido, como dicen ellos los mexicanos, porque disfrutamos, vacilamos de todo, ¿verdad? Entonces hubo mucha convivencia, la verdad lo disfruté mucho y bueno, ellos son personas muy humildes, muy amables y bueno, yo siento que uno en esta vida, ya que hemos tenido la oportunidad de grabar con muchas personas, por qué no grabar con otras personas y darnos la oportunidad a otras personas también, es para mí, nuevas puertas también, muchas cosas, muchas experiencias, entonces súper feliz de estar aquí con ellos y otra etapa más y bueno, espero que realmente al público le encante la canción y de verdad que la sigan cantando para todas esas amigas que se quitan el novio. ¿Qué tenemos a futuro? Bueno, tenemos muchas cosas planeadas a Dios primero, ahora quiero entrar un poquito al mercado más juvenil, sabemos que mi género como es cumbia, todo lo que es rumbero, después de la cumbia pasé a grabar una canción muy rumbera, que es totalmente diferente que la cumbia, que trae un poquito de pop, rumba, de todo, una mezcla y hasta un poquito de mambo y ahora quiero meterme a grabar un poquito de reggaetón, así como Becky G, algo así más sensual, más bonito para lo juvenil, porque he tenido mucha gente que me está pidiendo, Yoko, ¿cuándo nos canta y cuándo nos graba algo para nosotros los jóvenes? Yo por supuesto voy a complacerlos, entonces eso es mi plan, grabar un poquito de reggaetón, sexy, bonito, juvenil, pero siempre con el estilo de Yoko Gómez, ¿verdad? Así inquieta. Síguenos en nuestras redes sociales como Erick y Vicky, dúo maravillados en Facebook, en YouTube como dúo maravillados y nos puedes contactar al 8966-6777. Me pueden seguir en mis redes sociales como Yoko Gómez en Facebook y en YouTube, Yoko Gómez, y para contrataciones al 60 59 39 25. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tu dúo y Yoko Gómez. Y queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo material titulado Amiga Mía. No me digas nada, ya me lo contaron. Hace tiempo que sales con él, que te has enamorado. Eras la confidente de todos mis secretos. A escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo. No lo pude evitar, la culpa fue del corazón. Yo fui débil, me arrepiento de mi equivocación. Amiga Mía. Perdóname. Por ese hombre yo no voy a llorar. Lo que me duele. No sé qué hacer. Es perder nuestra amistad. Amiga Mía. Conréndeme. Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste. Me enamoré. No es la amiga que creí. Amiga Mía. Llegando. Lleva de ese hombre, y no vuelvas nunca. Pero aprende que con la traición se pagan las culpas. Eras la confidente de todos mis secretos. A escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo. No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui débil, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía, perdóname Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré, no es la amiga que creí Amiga mía Escúchame mi niña, no cometí ningún error Solo hablaba con tu amiga, entre nosotros no hay amor Ya no creas lo que te dicen, platicábamos por Dios Mejor sigan siendo amigas, yo me alejo de las dos Amiga mía Perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía Perdóname Habiendo tantos amores por ahí, tú me fallaste Me enamoré No eres la amiga que creí Amiga mía Amiga mía Amiga mía Perdóname